Estamos a las puertas de que se active el sector turismo. Esto es importante porque decíamos, todos los sectores se han venido activando desde el 24 de agosto y el turismo es uno de los últimos. ¿Sabe que uno de los equipos de Noticiero Hecho verificó cómo se preparan en parques y otros destinos para recibir a los visitantes cumpliendo los protocolos sanitarios, los protocolos que se exigen para evitar los contagios de COVID-19? Los centros recreativos se preparan ajustando las medidas de bioseguridad para recibir a visitantes tras varios meses que han permanecido cerrados por la pandemia del COVID-19. En esta área del Cafetalón, por ejemplo, en Santa Tecla, se ha habilitado en un 50% el ingreso. Se están generando las condiciones para recibir al 100% y reducir los riesgos de contagio. Que a partir de octubre ya la gente podrá venir. Siempre vamos a pedir las medidas necesarias de prevención en contra del COVID-19, pero sí vamos a permitir ya el fútbol, el básquetbol, el softball, el béisbol, todos los deportes en conjunto, sí, la gente va a poder venir y lógicamente podrán traer a sus familiares. En el mes de octubre se espera la reapertura total e incrementar las medidas de bioseguridad. Los visitantes lo ven más que necesario retornar a este ambiente. Que es necesario tanto para la salud mental como física. Entonces nos ayuda a sentirnos más seguros y más confiados de que vamos a estar sanos. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a las nuevas cosas, las nuevas medidas. Y en la entrada es como el pequeño filtro que se pone, ¿verdad? Lavarse las manos, usar las mascarillas, aprender a vivir ya con eso. Lo que antes no valorábamos, hoy sí lo vamos a valorar, ¿verdad? Porque ya vimos que es estar encerrado, que es algo bien tedioso y estresante, ¿verdad? Los centros turísticos administrados por el Istu reabren gradualmente este sábado. No salir del ahogamiento del centro de San Salvador prácticamente, ¿verdad? Venir aquí a disfrutar, a respirar otro aire. No, muy bonito porque se vienen a distraer un poco ellos, ¿verdad? Que han pasado encerrados en la casa. Yo invito a todos los turistas que los visiten aquí a este lugar, aquí los esperamos. Es una readaptación a la nueva realidad. Espacios públicos necesarios para la salud mental y la convivencia social. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.